Estamos con Bruno Napoli, historiador en Historia Reciente, investigador sobre delitos económicos, ensayista, profesor. Bruno, gracias por venir primero. Gracias a ustedes, como siempre. Bueno, muchas gracias por venir. Primero te queríamos consultar o queríamos que nos des un poco una idea de cuán grave es la situación en Argentina respecto de la deuda, deuda externa, si estamos peor ahora que hace unos años. Bueno, nosotros habíamos advertido hace un tiempo largo que es un sistema y es un modelo económico o un formato de hacer economía, no sé si se le puede llamar modelo porque es demasiado llamarle modelo, es un formato de hacer economía, de hacer negocios para empresas privadas, grandes empresas, con un alto déficit, sin industrializar el país y que solo se sostiene tomando deuda. Bueno, eso evidentemente lo dijimos hace más de un año, nos equivocamos porque fue peor, hay más deuda de la que habíamos calculado, se calcula que en un año se tomó más de 100 mil millones de deuda externa, 100 millones de dólares de deuda externa, y en un modelo o en una forma de hacer economía un país que no se invierte en la producción, en bienes de capital, que no te permiten capitalizarte, generar más dinero, generar más recursos y aumentar tu balanza comercial. ¿Qué quiere decir esto? Digo, básico para los que están escuchando, invierto en bienes de capital para producir productos que yo pueda vender, que yo pueda vender en el exterior, que no sean solo los granos, sino de los granos, el aceite, el aceite envasado, el envase con marca, agregarle valor al producto primario y eso poder venderlo, eso te sube la balanza comercial. Vos no podés seguir teniendo una balanza comercial negativa, es decir, que gastás más de lo que ganás, importás más de lo que vendés, ligado a un déficit fiscal también grande, ¿no? Digo, tenés una porción muy grande de personas que no pagan impuestos, que son los que más ingresos tienen. Tenés un déficit fiscal histórico entre el 30 y el 40% en la Argentina, eso es histórico. Y el decir más rico aporta el 0,4% de los impuestos en la Argentina. Y el sector del medio más o menos un 30 o 35%. Es decir, nosotros los sectores del medio aportamos mucho más que los que más tienen, porque el sistema es regresivo. Un sistema así, con déficit comercial y con déficit fiscal, es decir, no cobras impuestos y encima gastás más de lo que ganás, ¿cómo lo sostenés? Con deuda, solamente con deuda. Y esto es lo que mostró este modelo, digo claramente, en un año y pico se endeudó más que la dictadura. Bien, ¿y en qué niveles de deuda estamos? ¿Y para qué se utilizó justamente esa deuda que se tomó en estos últimos meses o en estos dos años? El negocio de la deuda, si vos me prestás dinero, el negocio tuyo sería que yo no te lo devuelva nunca. Es decir, que te deba siempre y que cada vez que te vaya a pagar no me alcance lo poco que tengo y vos me refinancias esa deuda. Lo que está pasando, el esquema es este de deuda. Insisto con lo que dije recién, no es deuda que se invierte en bienes de capital, que te capitalizan y te hacen crecer como país y te suben los productos que vos podés vender para ganar más de lo que gastás, sino que es deuda que se toma y gran parte de esa deuda se la reinvierte en pagar la deuda anterior. Porque los vencimientos son cortos, no es solamente esa genialidad argentina del bono a 100 años a casi 8 puntos en dólares que no existe en ninguna parte del mundo. Eso es único, es una novedad argentina. Sino que hay un montón de emisiones, las letes, por ejemplo, que son a 196 días, son vencimientos más cortos. Y eso, cuando vos emitís ese tipo de deuda, tenés que pagarla. Llega el momento del vencimiento, no la pagás, tenés que pedir otra deuda y el que te prestó antes te va a volver a prestar, no tiene ningún problema. Porque va a seguir siendo tu acreedor de siempre. Entonces, el negocio de la deuda sigue creciendo rápidamente por eso. Estamos en una deuda de más o menos 280 mil millones de dólares, deuda externa. Pero también hay otro número que nadie mira, que es la deuda pública total. Eso es fundamental. Lo que hay que ver es decir, el Estado argentino tiene deuda al exterior, pero también tiene deuda intrastado, es decir, letras que emite una parte del Estado para prestarle al Central, letras del Tesoro Nacional que le presta al Central para gastos corrientes, y la deuda de las empresas. Todo eso está por arriba de los 300 mil millones. 300 mil millones. Claro, esa es la deuda pública total de la Argentina. Es un número más grueso que solo el de la deuda externa. ¿Y eso tenemos alguna idea de respecto al PBI cuánto equivaldría? Mucho más de la mitad, mucho más de la mitad, que eso es lo peligroso. Bien. Y justamente me hablabas de estos bonos a corto plazo. El LEVAC es un bono que está muy de moda, en todos lados aparece que se emiten más LEVACs. Hubo una polémica o una denuncia la semana pasada respecto de una especulación que habría tenido al ministro de Hacienda Caputo. Sí. Bueno, ahí tenés varios elementos. Primero, la LEVAC es un instrumento financiero del Central, que es para unos bonos que a vos te permiten invertir tus pesos y dan un rinde muy alto en pesos. Si vos tenés un millón de pesos, antes de comprar dólares te conviene comprar LEVAC porque el 26 o 27 puntos de interés es altísimo. El problema de la LEVAC, como se emitió tanto, es que le hicieron creer a cualquiera, digo, a gente ama de casa, jubilados, que pongan sus poquitos ahorros en LEVAC o en letes. Y la verdad que es un peligro porque si el Banco Central o el Estado Argentino decidiera cancelar esa deuda, pero no pagándola, si vos sos un pequeño inversor, un trabajador, y pusiste tus ahorros en LEVAC, se los vas a vender a un fondo común de inversión porque vas a estar desesperado. Si el Central o el Estado Argentino se declaran default y no te quiere pagar, vos qué hacés, vas a esperar 10 años a que se recomponga esa economía. No podés esperar 10 años, sobre todo si sos un jubilado, lo que sea. Entonces se los vas a dar a un fondo común de inversión que va a juntar todos esos papeles, esos bonos, y dentro de unos años te aparecen los famosos fondos buitres, que te dicen, ustedes nos deben 15 mil millones, porque emitieron durante un año y medio, dos años, tantos papeles, no se los pagaron a los pequeños ahorristas, nosotros se los compramos para ayudarlos, pero ahora nos lo deben a nosotros. Ese es el problema de las LEVAC. Y respecto de la denuncia, que apunto es una denuncia que en realidad es anónima, que la oficina encargada de este tipo de delitos hizo una presentación, donde intervienen ahí sí tres elementos que me parece que hay que aclarar. Por un lado, un fondo común de inversión. El fondo común de inversión es una sociedad gerente que agarra plata de privados e invierte en distintos títulos. Puede comprar LEVAC, puede comprar LETES, puede comprar títulos valores de empresas, si yo quiero invertir mi plata en un privado, le doy a un fondo común de inversión, mil dólares, y espero que por mes me dé un rinde. Pero no me importa en qué los invierte. Ese es un fondo privado. Pero por otro lado tenés el fondo de garantía de sustentabilidad. Ese es un instrumento financiero del Estado con plata de los contribuyentes, es decir, la famosa plata de los jubilados. El fondo de garantía de sustentabilidad es una masa enorme de pesos que el Estado, para que no pierdan valor por las sucesivas inflaciones, lo invierte en distintos títulos. Compra directamente LEVAC, compra LETES, compra otros títulos. Lo invierte en el mercado, en ese sentido es positivo, porque reactiva el sistema financiero y el Estado tiene esa plata de los jubilados que no pierde valor. Va creciendo por la inversión financiera. Hasta ahí está todo bien. Tenés el fondo de garantía de sustentabilidad, quita el Estado, que maneja el Estado directamente, y los fondos comunes de inversión que hacen lo que quieren. Ahora, la denuncia está hecha porque parece que este fondo de garantía de sustentabilidad, si está más a dinero del Estado, se la dieron a un fondo común de inversión para que haga negocios. Con lo cual le terminó pagando comisión para hacer un negocio que el Estado pueda hacer directamente. Y esa es la denuncia. Y la otra es que ese fondo común de inversión lo fundó Caputo, que es el actual ministro de Finanzas. Y ese fondo común de inversión, encima que es una sociedad gerente, tiene una sociedad depositaria, porque esa plata no la tiene en el bolsillo el dueño del fondo común de inversión, la tiene en un banco. ¿En qué banco la tiene? El Dolce Bank. ¿Quién fue presidente del Dolce Bank? Caputo. ¿Quién fue el vicepresidente del Dolce Bank? Planas. Planas es el actual director del fondo común de inversión que supuestamente recibió esa plata del Estado y cobraron comisiones por eso. No sé si se entiende, pero el esquema es así. Dineros del Estado que tienen que negociar directamente en el mercado de capitales sin pagarle comisión a nadie se fueron a un fondo común de inversión que era del actual ministro de Finanzas. Con lo cual ese fondo común de inversión está ganando unas comisiones enormes con guita del Estado, con guita de los contribuyentes, con guita de los jubilados. Bien. Ahora, volviendo al tema de deuda, no necesariamente la deuda tiene que ser siempre mala. ¿Podría un país endeudarse? Esto es una consulta, por ahí me dirás lo que opinás, pero depende para qué utilice un país que se endeuda ese dinero. ¿Para qué lo utiliza Argentina o esta gestión o las anteriores? ¿Y para qué podría ser utilizado? Mira, Argentina del año 46 al 55 se negó sistemáticamente a entrar al Fondo Monetario Internacional y a los acuerdos de Britain Goods. ¿Por qué? Porque era pedirle al Banco Mundial y al Fondo Monetario con intereses usurarios. Entonces pedía préstamos de país a país con otras entidades. Ese dinero en esa época lo invirtió en bienes de capital. Argentina se capitalizó, generó sus propios recursos y hacia el año 51 o 52 había cancelado su deuda externa, por ejemplo. Perdón, con bienes de capital pongamos un ejemplo sencillo. Industrializar el país. Bien. Hacer fábricas, hacer herramientas, hacer cuestiones que te permitan generar productos que vos los puedas vender. Que no dependas solo de los granos, que no dependas de lo que produce la tierra, sino es una economía primaria que depende de lo que produce la tierra, de lo que se exporta y que esos exportadores cuando se dignan hacerlo te liquiden esos agrodólares y vos tener un poco de dinero en las arcas del Estado. En la década, en esos años del peronismo, Argentina se había capitalizado, se había industrializado, su balanza comercial era positiva, entonces pudo cancelar la deuda externa tranquilamente. Cuando voltean a Perón en el 55, lo primero que hace Alamburo es ingresar al Fondo Monetario Internacional. En el año 56 se pide el primer préstamo al Club de París, que se terminó de pagar hace dos meses. Lo terminaste de pagar vos, los cameramen, el editor. Todos terminamos de pagar un préstamo con el Club de París hace dos meses, que se tomó hace 60 años, en el año 56. Y en el 58, Frondisi va a tomar el primer préstamo en el stand-by del Fondo Monetario Internacional. Esos fondos que se toman del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional dejaron de invertirse en bienes de capital y se dedicaron a la especulación financiera y a tapar el déficit fiscal de una economía que empezó lentamente a desindustrializarse. Y hace 40 años, con la dictadura de la desaparición de personas, directamente la financiarización de la economía implicó cero inversión a la industria y 100% de inversión a la especulación financiera. Entonces, no hay manera de crecer como país si vos no te capitalizás para producir tu propio dinero, para producir tus propios bienes y lo más probable es que siempre dependas de la deuda. Entonces, tu pregunta inicial era la deuda no es ni buena ni mala, es según cómo la uses. Uno no puede ponerse en contra de la lógica de la deuda porque el sistema financiero es útil cuando vos necesitás capitalizarte para hacer un negocio y poder tener tu propio dinero. El tema es que en Argentina en los últimos 30 o 40 años, salvo el periodo, digo, la última etapa del kirchnerismo cuando logró un parcial desendeudamiento, digo, liquidar la deuda en dólares y quedarnos solo con deuda en pesos, siempre se utilizó para la especulación financiera y para tapar el déficit fiscal, lo cual no te hace crecer. Muy bien. ¿Y cómo afecta esa deuda interna, esa deuda pública pero que no es deuda externa para con países o organismos multilaterales? Mirá, si vos no te industrializás, tu déficit va a ser siempre más alto y tu dependencia de los capitales extranjeros va a ser constante. Con lo cual, lo que hace es generar una dependencia de los circuitos terciarios, los mercados emergentes, bueno, Argentina no está calificado como emergente, ni siquiera está todavía como mercado de frontera. Por el riesgo que tiene de no pagar su deuda. Tiene tan alta deuda y paga tantos intereses por deuda que los organismos internacionales te califican como emergente cuando vos tenés chances de ser seguro pagador. y de frontera cuando existe la posibilidad que en algún momento entres en default. Argentina hoy es un mercado de frontera y tiene tasas de frontera, digo, para que le presten tiene que ofrecer tasas altísimas. Bélgica emitió un bono hace muchos años, hace unos años, no muchos, a 100 años a un punto, un punto y medio. Para que nosotros emitamos un bono así y nos presten dinero tenemos que ofrecer el 8%. Digo, uno dice 8% suena a poquito. Esto es simple. Este bono se emitió por 10 mil millones, nos dieron 9 mil y pico, ni siquiera nos dieron los 10 mil, con lo cual llegó a casi el 8%. Si vos tenías plata, yo me imagino que vos invertiste en ese bono. Me imagino que tenés un fondo muy grande para invertir en ese bono. Si invertiste tus 10 millones de dólares en ese bono, te aviso, en 14 años ya cobraste todo lo que invertiste y después tenés 86 años para cobrar intereses de ese bono. Con lo cual lo vas a disfrutar bastante tiempo. Y es un bono que paga 200 millones de dólares anuales de intereses, solo de intereses. Con lo cual es un mercado, por eso es un mercado de frontera a la Argentina y no es calificado como emergente. Y con lo cual la deuda sigue siendo, lo único que genera en vez de hacer un crecimiento económico del país es una dependencia de los principales centros financieros del mundo. Bruno, ¿cuál es el rol de los bancos en el sistema de endeudamiento, con este sistema justamente que tiende a la especulación financiera? Mirá, cuando vos querés recuperar tu economía tenés que recuperar el sistema financiero, eso está claro. Y eso demuestra, por un lado, la importancia que tiene en términos positivos, te permite el crédito, te permite la circulación de capitales, te permite el ingreso o el egreso de capitales, pero por otro lado, eso es positivo, pero por otro lado te permite ver quiénes son los verdaderos beneficiarios de este sistema. El banco nunca pierde. El banco es el intermediario entre todo lo que hablamos antes. Si un fondo común de inversión quiere comprar títulos, lo deposita en un banco, el banco cobra una comisión. Si un país quiere endeudarse, tiene que pasar por un banco y cambiar el dinero ahí. Si un país toma deuda y los capitales ingresan, no vienen las valijas, pasan por un banco y se transforman o en pesos o quedan en dólares y el banco cobra la comisión. Si Argentina emite bonos, los emite a través de un banco y el banco de nuevo va a cobrar la comisión. Y esto está hoy concentrado en 15 bancos. De los 63 bancos que existen en la Argentina nada más, que es muy poco para la masa dineraria que se maneja en términos de deuda, los 15 principales bancos son los que hoy están operando en todo lo que es emisiones de bonos, títulos, endeudamientos provinciales y nacionales y endeudamientos de las empresas. No olvidemos que parte de la deuda que tiene la Argentina es deuda que toman empresas que supuestamente es para capitalizarse y para invertir en máquinas. Entonces, piden un préstamo al exterior en dólares, pasa por un banco, gana el banco, gana la empresa, muchas veces esa empresa no lo invierte en la empresa misma, sino que lo gira por otra ventanilla al exterior y ahí la importancia del banco que siempre se queda con esa comisión. pero el tema de deuda y yo agregaría un elemento más al tema de deuda y a lo peligroso de la deuda y la falta de controles y la incompatibilidad que hay de intereses entre este gobierno y lo que hace. El ministro de Finanzas Caputo todas las semanas si vos lees el boletín oficial hay una emisión nueva de deuda de letras del tesoro que él firma. Anda la declaración jurada de Caputo. Gran parte de la inversión que hace él a través de sus fondos como una inversión es comprar la deuda que él mismo firma. Macri en la última declaración jurada declaró millones de pesos invertidos en deuda de Nación de la provincia de Buenos Aires. Es decir la deuda que estos tipos firman en el boletín oficial después la compran. Si hiciéramos hoy una auditoría de la deuda externa de lo que debemos todos nosotros y pedir la lista de acreedores a quien le debemos vamos a encontrar al Banco Mundial vamos a encontrar al BID vamos a encontrar al Fondo Monetario y vamos a encontrar a Macri a Caputo a muchos funcionarios que están invirtiendo en la misma deuda que ellos están emitiendo del Estado. ¿Y por qué no se hace una auditoría? Porque sería una sorpresa digo es un pedido histórico Alejandro Olmos del año 82 está pidiendo en una causa judicial que ya tuvo cuatro jueces y varios fallos dos cuestiones auditar la deuda y pedir la lista de acreedores. Queremos saber a quien le debemos. Si se hiciera eso nos encontraríamos con algunas sorpresas por ejemplo que hay autopréstamos que hay bancos que hicieron circular dinero y el dinero nunca entró y después nos encontraríamos con esta sorpresa de que le debemos a un montón de agentes internos que hicieron negocios con las crisis terminales que tiene el país porque el país vos te endeudas cuando estás en crisis y tenés y esa crisis te ordena una de las formas de poder salir de la crisis es pedir dinero capitalizarte y crecer y la otra es seguir pidiendo dinero inextenso lo cual no quiere decir que esto se acabe rápido y esto también hay que ser claro algunos dicen no, esto va a estallar en cualquier momento la verdad que puede durar muchos años esto sí que puede estallar pero viste como decía Voltaire entre dos personas uno dice que va a llover y el otro dice que no va a llover uno de los dos es un oráculo bueno, esto es lo mismo la verdad esto se ordena el mismo sistema financiero lo ordena con sus propias crisis cuando se queda sin liquidez entra en crisis y se ordena lo bestia por eso lo interesante sería intervenir en el comercio y ordenarlo antes pero mientras eso no se haga se va a ordenar solo con una crisis propia del sistema financiero Bruno, muchas gracias por venir a echarnos un poco de luz sobre el tema y entender estas cuestiones que son complejas esperemos que se haya entendido gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes